Vamos a ver el teorema del resto ¿Qué es el teorema del resto? Cuando la solución es de Rufini y cuando comparas con la raíz, da igual Exactamente Tú tienes un polinomio, me da igual polinomio que sea Por ejemplo, PX igual a X cubo menos 3X cuadrado Más 5X menos 4 Entonces yo cojo y digo, puedo calcular PD1 sustituyendo el 1 1 al cubo menos 3 por 1 al cuadrado Esto es Menos 1 da, ¿no? Pues otra manera de hacerlo es por Rufini Tú coges los coeficientes Y pones el 1 Y hace Rufini, baja el 1, 1 por 1, 1 Menos 3 más 1, menos 2 1 por menos 2, menos 2 5 menos 2, 3 1 por 3, 3 Menos 4, más 3, menos 1 ¿Qué pasa? Que para el 1 lo mejor te parece una tontería Pero si te pongo un menos 2 Pero si te pongo un menos 2 Ya empieza a fastidiar Porque tienes que hacer menos 2 al cubo Que si te equivocas con el signo Que si menos 3 por menos 2 al cuadrado Más 5 por menos 2 Menos 4 ¿Vale? Que tú esto lo puedes operar y no va a tener ningún problema Esto va a ser Menos 8 Menos 12 Menos 10 Menos 4 Que da menos 34 Pero si lo hace por Rufini ¿Qué te ahorras? Te ahorras potencia Convierte las potencias En multiplicaciones suma y recta No, lo hace por Rufini del tirón y todo Computacionalmente es mucho más barato Tienes que hacer menos cuenta Que es lo bueno Entonces el teorema del resto Sirve para calcular El resto es un polinomio ¿Me ha puesto problema de calcula K Para que el polinomio tal sea tal?